Vamos con eso. Vamos a iniciar con este plato fuerte. Porque el pasado domingo, en plena entrevista de más Roberto, estaba de invitado José La Luz. Ahí de invitado. Robertico empieza como a las 11.45 de la mañana y arranca con la entrevista central. ¿Qué es José La Luz? José La Luz es un comentarista y político dominicano, muy conocedor de diversas áreas. Allí quienes vieron la entrevista se dieron cuenta que es muy preparado en varias áreas. Es un metiche que no tiene oficio, que se la vive acabando al pueblo. Y trabaja en el sol de la mañana. Pues en medio de esa entrevista se escucha un gas. ¿Cómo un gas? Un eructo. Un eructo asqueroso, más raro, mi amor. En plena entrevista de Robertico. Robertico se hizo el loco, pero no se sabe si fue. El boli, el nagüero. ¿El nagüero? ¿Cuál es el otro? El doctor Nastra. Escuchen bien cómo eructa en plena... José La Luz, te irrespetaron. Y Robertico lo escuchó, se hizo el loco. Fue el doctor. El doctor. Tenemos una jugada, Vivian. Tenemos una jugada, Vivian. En el orden del baloncesto, la firma de LeBron James hacia los Lakers. ¿Qué representación tiene eso para LeBron como figura hacia los Lakers? Tenemos una jugada, Vivian. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? La mía, pero quien tenía el micrófono, un perro con tos. Se supone. Se supone que en esa entrevista, ¿quién le tenía el micrófono? El boli. ¿Qué son los que interviste? El boli creo que no estaba. El doctor Nastra y el nagüero. Y el nagüero. El nivel seguro de esos tres. Y una falta de respeto a José La Luz. Seguro se dieron un trago de Coca-Cola. No, no. Lo que estaba hablando, José La Luz le importaba un... Exacto. ¿Cuál sería de los tres? Yo creo que fue el doctor Nastra. El doctor Nastra. Tenemos que ver una jugada, Vivian. En el orden del baloncesto, la firma de LeBron James hacia los Lakers. ¿Qué representación tiene eso para LeBron como figura hacia los Lakers? Tenemos una jugada. Ah, hace años. Un perro hañado. ¿Él le gusta eso? ¿Ah? ¿Él le gusta eso? Sí. Yo también lo compro a veces en el semáforo de Piedra Blanca. Es rico, es sabroso. Sí. Pero la gente tiene una falta de respeto. Que aún así, porque si usted retires el micrófono... Claro. Pero José La Luz, mira, cuando uno va a eructar, a veces no lo puedes controlar. Es involuntario. Es igual que tirarte un peo. Es involuntario. No, no, no. Un gas por abajo, eso se controla perfectamente. ¿Qué tú no controla un estornudo? Claro. No lo controlas. Pero bueno. No, y estornuda y te tira el peo a la vez. Enrique. Ay, no sean vulgares. Ahí está. El peo no es una palabra. Tengo la carne con papel en la garganta. Ahí está. Ahora ya está volsando. Hablando de peo, así rápidamente una historia. Enrique tan fuerte que él no aguanta los peos, no le importa. Delante de quien sea. Yo lo voy a ver. De quien sea. Yaru. Yaru era. Yaru. El internacional. ¿Qué fue? ¿Quién es?